En mi pocket, got that good soul in my feet, I feel that hot blood in my body, but when it drops, ooh, come on Bueno, Juliana Pacheco que ha llegado a la final de corte y confección, está de nuevo en la ciudad después de haber llegado hasta esta instancia tan importante y aunque ha quedado en el segundo lugar el logro es fantástico y la gente ha venido a recibirla y bueno, nosotros la tenemos en charla de café Felicidades, Juli, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias, muy feliz, felicísima Qué lindo tenerte acá personalmente ahora para poder hablar un poquito con vos después de haber acompañado tu proceso por este programa durante todos estos meses, contame un poquito cómo estás viviendo estos momentos me imagino que todavía procesando todo lo sucedido, ¿verdad? Exacto, procesando, imaginate que no pude ni ver el programa siquiera, no pude ver por YouTube o lo que pasó solo tengo los recuerdos de lo que vivimos el jueves y el viernes ayer descansé y hoy empezamos, emprendimos el regreso y no quise dejar de pasar acá por Tres Arroyos que se, no sé, siento que me han apoyado tanto, estoy tan agradecida que así, así estamos Perfecto, bueno, para vos fue una felicidad haber llegado también con Gerardo, ¿no? Más allá de que él se llevó el primer puesto, tenían como esa meta y más allá de que, me parece que ya a estas alturas el resultado es anecdótico, esta experiencia marca un antes y un después en tu vida, ¿no? Sí, por supuesto que marca un antes y un después, esto, yo entré como modista, creo que salgo con el reconocimiento de los diseñadores como una diseñadora con futuro, así que seguro que marca un antes y un después estar en la televisión, estar en Canal 13 con un programa que fue un éxito, que entretuvo y entusiasmó un montón a la gente se emocionó, los entusiasmó a crear, a revalorizar el oficio, ¿cómo no? Para mí una meta profesional y personal también, así que espectacular Muy linda tu historia, porque más allá de lo que tenía que ver con los logros que vos ibas obteniendo ahí en el programa el apoyo de tu familia, que fue fundamental para que vos llegues hasta ahí, ¿no? De hecho ellos te empujaron, ¿no? Y ese mensaje que vos transmitías todo el tiempo, incluso cuando tu familia te llegó a visitar de que las familias pueden, cada uno, ir logrando sus objetivos si se acompañan y se apoyan Sí, sí, eso fue lo que yo sentí y creo que a la gente le encantó verlo, era lo que pasaba en mi casa y a la gente le gustó mucho esa historia, porque bueno, es así, entre todos los miembros de la familia nos podemos apoyar hay distintos momentos, y qué más lindo, y ni te digo como mujer, como se vio ahí, que un hombre te acompañan Claro, yo ya sabía que mamaba, pero esto fue como que superó todo Claro, prueba de amor total, son cinco meses, cinco meses son Y tenés niñas que, bueno, una un poco crecida que ha ayudado, pero igual es difícil Pero igual, ¿viste? Tienen, van a la escuela, al jardín, tienen cumpleaños, todos los días bañarse ¿Cómo era tu día a día? ¿Hacían videollamada? ¿Cómo hacías para eso? Mirá, prácticamente yo desaparecí de mi casa, de la faz de la tierra ¿Necesitabas estar todo el tiempo creando, digamos? O sea, muy comprensionada con eso Duraban 12 horas, por ejemplo, o 14, había días que salíamos hasta de madrugada A veces era un llamado de dos minutos, era todo lo que les podía dar Y el fin de semana, algunos de los que podía venir, venías con la cabeza, con la ansiedad, con el estrés del programa Así que, fueron cinco meses que ellos, lo único que hicieron fue sostenerme a mí Nunca me llevaron un problema, nunca me dijeron que pasaba nada en mi casa Era siempre, está todo bien, está todo bien, está todo bien, dale, dale, dale Tenían toda la fe, ¿no? Muchos me tenían toda la fe y... Y viste emocionada ahí cuando llegaste a la final, fue fantástico El jueves con Lucía, con la emoción, fue... Yo te digo la verdad, no la vi Yo... Después lo viste Claro, veía las luces, la gente Después cuando salió esa imagen de Lucía Era... Te viralizó Claro Al otro día, para que ella no se volviera a sentir así Salió de la mano mía y estuvo todo bárbaro, todo re lindo, sí ¿Y cómo te fue con la parte del reality, no? Porque más allá de lo que tenía que ver con los objetivos Que vos ibas ahí a alcanzar ese puesto Bueno, la parte televisiva tiene ese juego Que a veces te jugó mal a la pasada Exactamente No estabas acostumbrada ni preparada para eso No estaba acostumbrada ni preparada para eso Me anoté en el reality sin acordarme que era un reality Me anoté pensando en los diseñadores En lo que iba a aprender Y después, bueno, bienvenido Esto es un espectáculo Y había que... Había que jugarlo Había show y había que jugarlo Y la competencia era dura Tuve competidores o compañeros que estaban dispuestos a hacer cualquier cosa Y bueno, pero acá estoy O sea, fue otra cosa más Otra prueba más Y creo que la sorté bien La devolución de Benito diciéndome al final que independientemente del talento O de lo que yo podría haber mostrado con mi trabajo Claro, el cariño que me tomaron toda la gente de la producción O el jurado y mis compañeros Me llevo grandes amigos ¿Qué más? Eso es... Y con tu vestido ahí por la pasarela con Nicole Neumann Contame cómo fue ¿Cuál fue la sensación? Eso fue fantástico Aparte, qué vestido Todas quisiéramos Todas queremos un Juliana Pacheco ¿Qué vestido? O sea, el vestido es un vestido Pero puesto Nicole Neumann cobra vida ¿Viste? Era una cosa descomunal No, bueno, pero el vuelo La caída, el corte Parecía flotar en la pasarela Ella es... Lo quería para los Martín Fierro Lo quería para los Martín Fierro Sí El viernes fue vestir a Nicole Que cerraron la pasada mía Y después lo de Valeria Lynch Que como persona fue espectacular Eligió el traje que yo le hice A una de las bailarinas En uno de los desafíos Entonces, ese fue el que más le gustó Y pidió que yo le confeccionara Y le diseñara el vestido para la final Así que... Esos son todos los logros Así que vos te vas a llevar Y seguramente un montón de contactos Porque ahora ya A mirar esto que vos hasta acá Tenías como un oficio Y como una parte del día Con más fuerza, me imagino Claro Antes lo que era un oficio Lo que primero empezó siendo un hobby Y un gusto Después se terminó Fue desde siempre tu pasión Más allá de que vos decidiste Estudiar contabilidad Para asegurarte un futuro profesional Como confesaste así En tu presentación Siempre tuviste claro Que lo tuyo Tu pasión Tu corazón estaba ahí Y de hecho nunca dejaste de hacerlo Exactamente Exactamente Sí, sí Tarda en llegar Y al final hay recompensa Dicen, ¿no? Y cuando querés algo Viste No lo podés abandonar Y vas de a poquito De a poquito Con paciencia ¿Con quién aprendiste a coser? ¿Cómo fueron esos primeros pasos? A coser aprendizola Probando, probando Haciendo las cosas mal Muchas veces mal, 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 mal Hasta que te salen bien Y se puede Es un hecho que requiere De mucha paciencia Porque requiere De mucha prolijidad Claro La costura es paciencia O sea, es empezar a esperar Te levantás Y ya te levantás Con lo que querés hacer Y bueno Y seguís Te agarra toda la noche ¿Por qué una cosa es ser modista, no? Y confeccionar lo que alguien te trae Y otra cosa es hacer tus propios melos O sea, la creación Eso es algo que vos también tenés innato Bueno, eso también es lo interesante Que mostró el certamen Poder ver la diferencia Entre una modista Y un diseñador Y poder revalorizar ambas cosas Porque tal vez a una modista No se le da el lugar Que merece Y lo mismo a un diseñador Cuando un diseñador No sabe coser Parece que no sabe hacer nada Ambas cosas son muy importantes Un arquitecto se lo juzgue Por no saber pegar una de ellas Exactamente La formación de un diseñador Es muy importante Son muchos años de facultad Hay cerebro y pensamiento Y vale aunque no sepa coser Y viceversa La modista Que tiene un montón de horas De silla Que sabe de moldería Que sabe confeccionar Vale tanto ¿Una herramienta para que? Ojalá ambas cosas Se conjuguen En una persona Creo que lleva tiempo Años Porque es una formación Bien, bien completa ¿Qué tenés ganas De hacer ahora En base a esto? Porque imagino Que la motivación Con la que llegás Es para aprovechar ¿No? De repente Bueno Capacitarte Aprovechar los contactos Meterla esto a pleno Bajar un poco el cambio Mirá Ahora se viene todo Bajar los decibeles No, no quiero No quiero Aprovechar el envío No me calmo nada No, no me calmo nada Quiero seguir Por supuesto Más cerca de mi familia No con tanta intensidad ¿No? Pero hay Bueno Primero lo que tenemos Es el premio que ganamos Que es el Buenos Aires Alta Moda Donde vamos a presentar Una colección completa Que hay que arrancarla Desde cero Así que Ya empiezo a trabajar en eso Después tengo La posibilidad De Voy a hacer una mentoría Con Norma Bertol Que es la Diseñadora Filósofa Socióloga Que formó Fabiancita Ella me va a hacer La mentoría De acá en adelante Así que se vienen Largas horas De estudio con ella Y después Tanto con Con Verónica De la canal Y con Fabiancita Tengo propuestas Para hacer también Para continuar cosas También tengo La beca de estudios De la Escuela Argentina De Moda Así que Bien Bien Hay miles De proyectos Es por eso Que me siento Como que gané En todo sentido Porque Tener trabajo Y posibilidades Para educarte Ya está Es lo más importante Después todo el resto Vendrá En todo eso Podiste llegar hasta acá Imagínate Para no hay techo Ojalá Ojalá Sí, ojalá Y más allá De lo que esto significa Para vos Me parece que es importante Para el resto de las mujeres Todas las que están acá Creo que hoy están Por este sentido De identificación Todos tenemos un sueño Algo por lo que nos gustaría Jugárnosla Y que alguien de repente Lo logre Es como un ánimo A que todos lo podemos hacer Seguro, ojalá Sí, ojalá Creo que todos lo podemos hacer Hay que darnos el permiso El lugar Y ojalá Todos tengamos compañeros Y una red Que nos apoye Porque es difícil también Si no tenés quien Que te ayude Yo tuve la posibilidad De que si Toda mi familia Mis amigas Mi marido Y mis hijas Obviamente Que se pusieron la 10 Y me aguantaron 5 meses Ahora quieren que vuelva a cocinar Mañana quieren comer algo casero Claro Bueno Porque eso también es parte de la vida Y es importante Y yo también tengo muchas ganas Sí Juli, a disfrutar Lo que viene Y bueno Y te queremos Con tu nueva colección Es entrarla de café Obvio Por supuesto Ojalá pronto pueda tener Un Julián Apacheco Pero cuando quieras Cuando quieras Ese es muy lindo Ese es muy lindo Muy bien Bueno, gracias Juli Bueno, de nada Gracias Bueno, gracias Julián Apacheco De nuevo acá De nuevo en Tres Arroyos Y nosotros la tuvimos En Tres Arroyos Mirá la canción Qué cantidad de gente Que hay acá, por favor Bueno, nada Ayer, el viernes Terminó el programa Fue una fiesta Estoy feliz De mi paso por el programa Y hoy regresábamos Con Ali Y con las nenas Y no quería dejar De tener la posibilidad De agradecer A todo Tres Arroyos A todo el partido Que me apoyó un montón Estuvimos Gracias a ustedes Haciendo fuerza Cabeza a cabeza Con Gerardo Un gran diseñador Y una persona Que convocaba Un montón de gente Y nosotros Desde un lugar Muy, muy chico Pudimos hacer Algo muy grande Eso fue Gracias al apoyo De ustedes Y bueno Quería entrar acá Aunque estoy muerta De nervios De vergüenza Porque tenerlos Así tan cerca Es un montón Para agradecerles Y después Volver a casa Y seguir con todo Ayer El viernes Antes de empezar El programa Estábamos en Bueno Con todos Los piruletes Que tiene La tele Que te peinan Que te maquillan Y llegó el mensaje De Carlos A través De Martí Con unas palabras Increíbles Y para una persona Que viene Desde el llano Común Recibir Las felicitaciones Del intendente De nuestro distrito Bueno Fue algo tan grande Y Me Pensé en Tres Arroyos Y se me vino En corazón Todo lo que Tres Arroyos Significa para mí Nací acá Estudié en la escuela Número 8 Mercedes Flores Que anda por ahí Mi profesora de plástica Que me enseñó Todo lo que Lo que tenía Textura Color Nos enseñó A A volar A los alumnos Mi paso Por la escuela Media Mi agradecimiento Todos me han formado Para hoy poder Estar en el En el concurso Y salir así Bien Bien parada Dentro de todo De lo que es un reality La escuela secundaria En la escuela media Con el director Néstor Rodríguez Que Muchos de ustedes Lo recordarán Un genio En la educación Un genio Un genio total Nos enseñó Sobre Disciplina Conducta Aprender El valor de la educación A formarnos fuerte Para un futuro Para una sociedad Para tener laburo Les quiero agradecer A todos los de Cresta Los que hace 20 años Soñaron con Cresta Con traer la educación Pública Universitaria y gratuita Acá Yo me Entré En el primer año De contador público Lo hice acá Gracias a toda Esa gente Que soñó Y pensó También A toda la gente Del Rotary Y de Interac Les quiero agradecer También porque Son parte De Tres Arroyos Y formaron parte De mi adolescencia Con esa posibilidad De que Chicos de entre 14 y 18 años Se autogestionen Y tengan alguna idea Copada Para atraerla Para atraerla A la comunidad Y juntarse Y pasarla bien Les quiero agradecer A Miriam Y a Horacio Y Mirta Que me conocen Desde Re Chica Y son Comerciantes geniales De Tres Arroyos Que le ponen todo Que hace ¿Cuánto? 30 años 32 30 O más Que están En el rubro Proveyéndonos A las modistas Y a todas las que Tenemos ganas De andar con los trapos Me di cuenta Me di cuenta Ayer cuando El intendente Me mandó El mensaje Hace varios años Que no vivo acá Y ahí me acordé De todo el paso Por Tres Arroyos Y la verdad Es que Estoy feliz Y agradecidísima Porque me hayan Apoyado En momentos Donde el tiempo Y la plata Es lo que más escasea Me dedicaron Tiempo y dinero Para apoyar Este sueño Que está Más que cumplido Más que cumplido Así que muchas gracias A todos